¿Y qué camino me ofrece? El de un hombre que comparte su odio por el mal y desea servir a la justicia El camino de la Liga de las Sombras Toda leyenda tiene un comienzo El crimen no puede tolerarse Batman inicia ¿Qué rayos eres? Soy Batman Combatió sus propios miedos Eres el idóneo para atacar el corazón de la criminalidad y se transformó en el más temido superhéroe ¿Dónde estás? Aquí Christian Bale Batman inicia Este sábado a las 22 de 10 en Canal 1